Hoy probamos el Serie 1 118D de 143 caballos y caja de cambios automática de 8 velocidades Es la versión más deportiva de la gama del Serie 1 e introduce cambios como por ejemplo los cuatro programas pilotados tanto de suspensión y chasis como de respuesta del motor que podemos elegir con un botón Introduce también en este acabado y en esta unidad que estamos probando dos sistemas de ayuda de la conducción que es el control de distancia con el vehículo precedente en el que nos avisa con una señal luminosa y sonora de la distancia que tenemos con el vehículo precedente y el sistema de alerta de cambio de carril que nos avisa con una señal sonora y con una vibración en el volante La vibración en el volante se produce en el lado por el que estamos cambiando de carril sin darle intermitente Este motor está equipado con toda la panoplia de elementos de Efficient Dynamics que BMW ha puesto para reducir tanto el consumo como las emisiones y realmente funciona En este vehículo en el que no hemos llevado a una velocidad precisamente cuidando el consumo nos ha dado solo 6,2 litros de consumo medio los 10 que es un consumo muy bueno porque en nuestro circuito de pruebas combinamos carretera, secundaria, ciudad y autopista para que realmente nos dé un consumo más cercano a la realidad que los consumos que declaran las marcas como homologados El motor diésel de 143 caballos y 2 litros de cilindrada es una delicia anda mucho y con la caja de cambios de 8 velocidades se alcanzan velocidades muy altas con el motor girando a muy pocas revoluciones por poner un ejemplo podemos circular en octava velocidad a 180 kilómetros por hora y apenas 2500 revoluciones por minuto El Serie 1 tiene 4 modos de conducción el Eco Pro que es el más económico en el que la respuesta del motor se hace más suave y más acorde con las exigencias del propio programa que es buscar la eficiencia en el consumo luego tenemos el nivel superior que es el Comfort en el que la respuesta de acelerador es un poco más rápida pero las suspensiones igual que en el modo Eco Pro siguen siendo un poco más blandas buscando sobre todo el Comfort después tenemos el modo Sport ahí ya tenemos mayor respuesta en el motor más inmediatez en la aceleración las marchas cambian a más revoluciones y la suspensión pilotada se vuelve más dura en compresión los balanceos se quedan más limitados y los cabeceos prácticamente inexistentes tanto en fase de aceleración como en fase de frenado fuerte el modo Sport Plus complementa al modo Sport desactivando por completo el ESP y dejando solo activo para ciertas condiciones el control de tracción el Sport Plus es el que nos va a dar la medida del chasis del BMW Serie 1 ¿por qué? quitar un control del coche con tracción trasera el ESP en según qué condiciones puede ser un poco peligroso porque aunque es un coche con un chasis muy noble que avisa inmediatamente de los límites nos puede dar algún susto porque cuando llega al límite lo hace de forma brusca lo que más se oye en el habitáculo es el ruido aerodinámico se hace bastante perceptible no sé si es la aerodinámica o cómo está estudiado el diseño de la carrocería pero se oye bastante bastante más que en otros modelos de BMW en cambio el sonido del motor está muy bien amortiguado y el ruido de rodadura es prácticamente inexistente y eso a pesar de que lleva unos neumáticos de generosas dimensiones el Serie 1 ha ganado muchísimo en calidad el interior es prácticamente igual en calidad al Serie 3 que eso ya es un gran salto porque el anterior Serie 1 no tenía esa calidad tanto de ajuste como de materiales de hecho muchos de los elementos pantalla, navegador, climatizador, equipo de música son similares entre el Serie 3 y el Serie 1 y eso hace que el habitáculo tenga mucho más empaque el comportamiento del Serie 1 sigue siendo ejemplar de los mejores sin duda de la categoría pero sigue teniendo el mismo problema con los neumáticos Runflat al tener un flanco tan duro que se deforma tan poco encontramos enseguida los límites del propio neumático y eso afecta al comportamiento general del vehículo nos gustaría tener por una vez la posibilidad de probar el Serie 1 con neumáticos con un flanco que tuviera mayor deformación para poder saber dónde están realmente los límites del Serie 1 esta unidad en concreto monta unos Bridgestone Potenza que son neumáticos que dan unas grandes prestaciones sin embargo se ven lastrados por el sistema Runflat el Serie 1 es un coche claramente sobrevirgador como todos los tracciones trasera pero tiene una dirección muy muy directa que nos permite atacar con mucha confianza las curvas sin tener que pensar que la trasera nos va a adelantar en cualquier momento es un coche sumamente noble pero como veis sin tener que ir a un ritmo endiablado las ruedas se empiezan a quejar como si estuvieran pasándolo realmente mal y eso es lo que no nos gusta de los Runflat veis como chillan esa curva se ha tomado a 80 que es justo el límite que marca la señal de tráfico y aquí a 70 y aquí a 60 y ha saltado el ISP así que ya veis lo que decimos de los neumáticos el coche tiene un chasis excepcional unas suspensiones increíbles una dirección muy directa y comunicativa pero el problema siguen siendo los neumáticos que no acompañan al conjunto si yo esta curva 80 la tomo y veo que el coche se me va de morro en un tracción trasera es que los neumáticos no están haciendo su trabajo lamentablemente la tomo la tomo